bienvenidos a fotograma 24 el día de hoy responder una de las preguntas que ustedes me dejaron en mi cuenta de instagram david arce guión bajo 2 si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo vídeo me puedes escribir a través de instagram o twitter como david arce guión bajo 2 en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube recuerden las preguntas que respondo son aquellas que son de interés general para la comunidad de fotograma 24 recibo muchas preguntas pero son personales consultas personales ese tipo de preguntas no las estoy respondiendo por el momento y bueno en esta ocasión gonzalo olivares nos comenta lo siguiente hola bro una consulta las películas que se compran en itunes entre paréntesis apple tv tiene la misma calidad vía streaming por ejemplo avatar se puede comprar en itunes o ver en disney plus en ambas la calidad será la misma o al comprar una película ésta tiene mejor resolución que verla por medio de una plataforma gracias man tus vídeos me ayudaron a disfrutar mejor de las películas y bueno primerito que nada y seguramente es algo que los que ya me conocen que siguen el canal desde hace mucho tiempo saben que la resolución solamente tiene que ver con pixeles mucha gente confunde y me lo siguen comentando que la resolución es lo que te da colores te da contraste te da buenos brillos etcétera la resolución no es eso eso es calidad de imagen la resolución solamente son pixeles el 4k en una plataforma de streaming contra 4k en una plataforma de compra ambos tienen 4k la resolución es la misma entonces aquí la verdadera pregunta es tienen la misma calidad de imagen las plataformas de streaming contra la calidad de imagen de una plataforma de compra para términos prácticos en este vídeo vamos a deducir que la resolución tanto en plataformas de streaming como en una plataforma de compra es exactamente la misma o sea 4k en una resolución 4k qué diferencias vamos a encontrar entre la plataforma de streaming y la plataforma de compra definitivamente si va a haber diferencias y esto lo podemos notado específicamente como nos mencionan en el apple tv si ambos sistemas ambos tipos de películas se transmiten a través de streaming la realidad es que la tecnología que está detrás es muy similar en ambos casos las películas están almacenadas en un servidor y se hace la transmisión en vivo no se hace una descarga ni en las compras y no se hace una descarga en cuestión de las plataformas de streaming evidentemente dentro de lo general hay algunas plataformas de streaming como plataformas de compra que si te permiten descargar pero hablando en términos generales siempre ambos tipos de entrega van a ser a través de streaming y aquí pues hay que dejar algo sumamente claro porque es importante que no haya confusión tanto un servicio de compra se puede ver terrible como una plataforma de streaming se puede ver terrible aquí el tema tiene más que ver con dónde compras las películas y de dónde haces el streaming de películas en este caso nos están mencionando que es a través del apple tv entonces si comparamos una compra del apple tv contra la misma película pero en disney plus la versión del apple tv se va a ver mucho mejor porque pues porque normalmente los servicios de apple pues tienen una infraestructura detrás bastante robusta y una cosa que les beneficia muchísimo es que te pueden brindar archivos de alta calidad porque porque ellos tienen acceso a esos archivos que las distribuidoras les mandan y ellos ya lo pasan a su versión de itunes o de apple tv y si se termina viendo mucho mejor pero es un caso muy particular en cuestión del apple tv pero igualmente si una distribuidora le manda a apple tv un archivo de una película de muy mala calidad por más que el apple tv quiera hacer algo extraordinario se va a seguir viendo mal entonces específicamente en el caso de compra en el apple tv si se va a ver mucho mejor que un servicio de streaming pero ahora comparando la misma película para compra y para renta dentro de la misma plataforma como es disney plus porque si recuerdan durante la pandemia pusieron a la venta mulan y también pusieron a la venta black widow y posteriormente ambas películas estuvieron gratis para streamear si comparamos la versión de compra contra la versión de renta se va a ver exactamente igual entonces por ese lado pues no hay algo que defina que la compra se va a ver mejor que la renta va a depender de la plataforma de streaming como les digo en apple tv si hay una diferencia contra disney plus netflix etcétera dentro de las mismas plataformas como es el caso de disney plus se van a ver exactamente igual y lo mismo pasa como por ejemplo si compran una película en claro vídeo y la ven en versión de streaming ambas versiones se van a ver exactamente igual entonces pues aquí tiene más que ver con la plataforma definitivamente apple en cuestión de la venta de películas te ofrece una muy alta calidad de imagen son las excepciones que se terminan viendo mejor en otros servicios de streaming en lugar del apple tv ahora estoy segurísimo ya escucho los teclados hasta acá de alguien comentándome acerca de bravia core ese sistema de streaming ofrece mejor calidad que el apple tv si definitivamente si siempre y cuando tengas la capacidad del ancho de banda y hagas el streaming directamente a tu televisor de sony oye david pero bravia core ya está en el playstation 5 sí pero en el playstation 5 no vas a obtener la mayor calidad de streaming del bravia core que creo que ahora ya le cambiaron de nombre pero bueno el caso es que tiene que ser directamente al televisor para obtener la mayor calidad posible en el playstation 5 no vas a obtener la mayor calidad posible pero al mismo tiempo creo que ese sistema es un sistema totalmente aparte porque además solamente contiene películas de sony ahora igualmente si nos queremos ir a la parte premium de sistemas de compra de películas pues también tenemos kaleidoscape y en este caso kaleidoscape pues va a doblar la calidad de imagen de un bravia core bravia core los picos que puede llegar a tener es de 80 megabits por segundo pero por ejemplo kaleidoscape puede llegar a 120 130 o incluso 150 megabits por segundo por película eso lo pone todavía por encima del formato físico bravia core a pesar de que si es un paso adelante en servicios de streaming no te va a ofrecer la misma calidad que el formato físico porque porque el formato físico llega a 109 108 megabits por segundo en los títulos más recientes entonces eso hay que tomar en cuenta bravia core si es un paso adelante pero sigue estando por debajo del formato físico kaleidoscape por otro lado es un servicio de muy alta calidad que incluso tiene mucha mejor calidad que el formato físico entonces nada más es para que vean ahí las comparaciones pero el hecho de que sea para compra o en streaming tradicional no tiene nada que ver con la calidad de audio y vídeo solamente va a depender de la plataforma donde compres y desde donde hagas el streaming y pues espero con esto haber resuelto tu pregunta recuerden que me pueden escribir a través de instagram o twitter como david arce guión bajo 2 en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube soy david arce y nos vemos la próxima